Continuamos con el programa Sesionemos Juntos, que se trata de sesionar en el interior. En esta ocasión, pedido de la diputada Delgado, que es de la zona, nos pidió que nos vayamos hasta la localidad de Hermoso Campo, en el Zoom, Antonio Requena, que está dentro de la escuela 230. El día 29 de agosto vamos a estar seguramente todos los legisladores dando respuesta a la comunidad y tratando muchos proyectos que tienen que ver con la zona y pedidos también de los vecinos. Y como veníamos trabajando en cada una de las sesiones que hacemos en el interior, tratamos de entablar un contacto directo en cada uno de los sectores con sus legisladores. En la oportunidad vamos a estar homenajeando a dos personalidades de la localidad Postmortem, como fue el primer diputado de la localidad, que era un dirigente social y político y fundamentalmente que fue el hacedor de camino, es lo que le decimos nosotros en la región, que fue don Merardo Gutiérrez, y al primer intendente, que fue el señor Antonio Requena. Pueden acercarse a la municipalidad de Hermoso Campo, allí se lleva a cabo un registro para las audiencias que vamos a tener los legisladores el día martes. A los que quieran tener alguna presentación, ya sea para resolver o para propiciar o para proponernos, los invitamos a que se acercen a la municipalidad y hagan la inscripción. Pero básicamente lo que queremos es establecer los legisladores, el contacto directo con las organizaciones, con las personas, y bueno, y hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es escuchar y tratar de resolver en las medidas que nosotros podemos, como legisladores, los problemas de la gente.